Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda, como casarse a los 20 De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolvíamos, y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasamos los días más nos enamorábamos, hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente, y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó, sin el feliz es por siempre No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estás, así es el destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estás, así es el destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos Hasta los que nos conocían, siempre nos decían Que esto si no funcionaría Éramos la noche y el día, esto se moría Pero los que no lo veían Éramos nosotros dos, seguimos intentándolo Hasta que llegó la despedida, queríamos que fuera de por vida Pero no, no sea nueva de vida y ahora está matándonos Era sincero, pero terminó mintiendo Amor, amor, y todo lo que hicimos por amor De nada nos sirvió Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo me gustaba lo comprábamos Pasaban los días más nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estás, así es el destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estás, así es el destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos Baby, baby This is the big one No, no, no De Argentina Y todo lo que hicimos por amor De nada nos sirvió No hay vuelta atrás, sigue tu camino No hay vuelta atrás, sigue tu camino No hay vuelta atrás, sigue tu camino No hay vuelta atrás, sigue tu camino